Música 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 Mode Ok A mí no me la dan ni la mala o que me cago Te lo damos en 3 2 1 Música Ok Inflamable Por eso voy a hacer que ahora seas despreciable Sabes que no me creo que te meto fuego Que yo no soy bebo y que mis huevos Hoy es tuve de un treno Arcano Abg Ponela al habla Después de esto seguro que tú te escaldas Tú eres poco muy profundo Me llaman a labras, soy una de las maravillas del mundo Debes comer conmigo y te asesino Hablan del cartílago pero como lo rimo Después de esto mi freestyle impacta Sigo haciendo breakdance y sin cartílago Tijo puta, no me hace falta Lo que necesito es ser mi mente Tira la palabra, son rimas inteligentes Soy bastante inconsciente Y los daños psicológicos que te ejecuto Son algo permanente Inter-economía Me está aspirando a sangre fría Quiere que me ponga nervioso por la pata Mamma mía, pero no puedes joderle Con técnicas que son mías Tranquilo, hablan del jamón Monja al revés, yo traigo la perfección Qué cabrón, esto suena a fresa El jamón y ahora tenemos el ejemplo Del antes y el después ¡Bien! ¡Bon! ¡Suéltalo! Ok ¡Tres, dos, uno, tiempo! Ok, la primera que sale es Busqué Dice Busqué tu estilo de mierda y jamás lo encontré Me ponen otra del ciofelo Así que acariciaste caramelo Tú eres el niñato, nunca jodas al abuelo Es el volumen, será porque lo escucho Yo lo hubo iniscencia, por lo menos yo no lucho Hablan del pañuelo, yo te grito Vas de Mercero y a tu vieja le hago la buena del pañuelito ¡Ay, ay, ay, ay! Pone la costura, no pierdo la compostura Lo mezclo con la costura ¡Blo! Hablan del café, sabes por qué la ilígano Porque en el rato hay un clásico ¡A lo café Quijano! ¡Está bien! Hablan del turismo diferente Vas a hacer turismo dentro de mi mente Pone que lo me cuqué De verdad tiene razón Yo encontré tu foto cuando busqué campeón Verificar, lo dejo clavado Desacornado y su vieja dice Verificado Claro, ahora lo entiendo Hermano, vale Los dioses me rezan y observo sus señales ¡Ay! No me puedes joder a toda pantalla La dirección no sé a dónde vaya Hablo de dirección y no me lo creo La dirección da igual El resultado es lo de correo ¡Tiempo! Subidme por favor el micrófono aquí Para escucharme mejor Pero lo que quiero escuchar es un fuerte ruido ¡Salsen de bobina! ¡Móchelo! ¡Se lo damos en tres! ¡Vamos! ¡Uno, tiempo! Bien La siguiente palabra es biblioteca Inver necesita una para quien no lo sepa ¡Vamos! Pero bueno Que llega el arcano Que ahora mismo te vas a cagar en mí Como si fuera gitano Estás diciendo Vaya vicio Un año construyendo una carrera Y le rumbo a su edificio ¡Ya! Que yo lo voy a tardarme Por mucho que lo intentes Tú no puedes superarme ¡Ey! Yo vengo desde Alicante Gracias a que estaba enamorado de ti Yo conseguí mi colgante Pero bueno Desde luego Quiere ser el callo master Pero no me llega ni a huevo ¡Ay! Pero bueno Yo tengo la verdad La siguiente palabra que sale es capacidad ¿Saben? Yo estoy por las estrellas Él tiene capacidad en el Instagram Y yo para dejar huella ¡Como es! Así lo hacemos Improviso no lo tengo Voy a con muchas mujeres en su signo Pero siempre vas a ser virgen en esto de seguir el ritmo Y es lo que tiene La siguiente es AVE Sabes que te voy a ganar Y eso lo sabe Pero bueno Es la hermandad El problema con Inver Es que esta noche lo despedimos del rap ¡Tiempo! A ver cómo va Esto es freestyle ¡Ave! Ok, ok Yeah Yeah La temática es gastronomía Yo, yo La temática es gastronomía ¡Ave! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La gente me pregunta que por qué soy el futuro O por qué a él le voy a poner un plan oscuro La palabra es gastronomía Eso seguro Le viene perfecta porque es experto en comer culos Sabes lo que ahora vas a comer En realidad no te voy a cocinar un jode La gente sabe que le mato incluso de rebote Es gastronomía porque no hoy lo humilla el puto chicote Y simplemente represento Arcano lo está haciendo Es la de atento ¿Quieres que te dé una receta Para que lo sepa la gente? Soy un cocinero ¿Te enseño a ganar asesino justamente? Si quieres se lo enseño Arcano lo está haciendo Sabes que este es mi sueño Por los arriba represento Porque esta noche hay vermero Cocino a fuego lento Me cocino a fuego lento Pero no es así Soy el cocinero Y sabes que esto lo hice en fin Puedo decirte para mentirte Le digo a la receta De que ganes una mundial Si que necesites a mí Esto sí que no Así que tranquilito Voy a hacerte a fuego lento Porque te gusta despacito ¿Sabes por qué no hay fallos? Hace cuatro días Y he dicho esto Lo que pasa si abres la laga De los caños Que no está gordito La gastronomía no sería Pero en la mente Solo sería una ironía Chicos que me gustaba más guapo Cuando estaba gordito Pero ahora por eso no me gusta Y te lo hago mucho más despacito La comida Es un plato combinado Típico Por eso eléctrica Ahora se rectifica Arcano ha dejado de comer Y se complica Que te des por el culo Me voy con toda la gente A que verdas y zapitas ¡Tiempo! Ok, ok Me voy a decir algo Que viene en conjunto ¿Sabes cuál es la secta Que más odio? La que más perturbo La de los típicos raperos Como tú que dices ¡Quiero cambiar el mundo! ¡Y no cambias tú primero! Eso es lo que me jode No es sectario Yo soy legendario No voy a hablar de judíos Ni de un campo ario Solo que digo algo No convenzo a nadie Por lo que diga Esta es mi secta Que le jodan hoy Y el que le molen Pues que me siga Que se venga contigo Yo no aburro a nadie Se vienen conmigo Desde España a Buenos Aires ¿Sabes por qué la gente Lo pueda comprender? Porque yo lo regalo Cabrón No tengo nada que meter ¡Ay! Me queda una para aquí No la quiero recuperar Como jurado joven sí No es una secta Es diferente Yo no hago nada por pasta Solo por hacer disfrutar a la gente Para hacer disfrutar a la gente Yo vengo aquí En realidad la misma Liber Lo voy a coger Lo voy a poner el fin ¡Ay! Me está hablando de secta Me lo quiere decir a mí Con ese pelo Y me ve una secta De Monk y Shaolin ¡Ay! 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 No tiene siquiera De dónde aparece Arcano lo está haciendo En realidad Se lo pula un par de veces La peña me escucha Ahora mismo Como me estoy violando El tema es secta Y dice ¡Arcano se está pasando! O me estoy pasando la jugada En realidad Sabes que ahora no vengo nada Dice que soy un sectario Por querer cambiar el mundo Un puño arriba Porque lo vamos a hacer juntos ¡Ay! ¡Ay! ¿Y tú qué me estás contando? Última Simplemente yo ahora vengo improvisando ¿Veis? El Inter Se ha tenido que disfrazar Y venir a la batalla Como un testigo de Jehová ¡TIEMPO! ¡Vamos ahí arriba o qué? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué? ¿Más noches en el aire? ¿Cómo es? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tres, dos, uno! ¡TIEMPO! ¡Bien! Tortuga contra niebre En realidad Simplemente deja que represente Pero bueno Sabes que al que no lo deja Minúsculo Yo soy la tortuga ¡Tres cerebro, qué minúsculo! ¡Tres cerebro, qué minúsculo! Y no es de verdad Toda calidad con la que llegues Para hacerlo con más velocidad Tú eres la niebre Lo te jura Si quieres te lo explico Amiguito Prefiero ser como un elefante Seguro y paso a partito ¡Ey, ey! Seguro Seguro que toncito Él es la tortuga Porque le cantas despacito Yo En realidad pongo el nivel O eres la niebre Porque follas Como el conejito de Duracel ¿Cómo es? Como el conejito de Duracel No pasa nada Hablo del conejito Pero se queda con rimas clavadas Pásate la praxis Él está el tonto Que va corriendo Y dice ¿Ves como ponía libre Y no liebre Buscando un taxi? Esa mierda No si es arte Arcano lo es paciente En realidad es el descarte Tú eres la tortuga Y la gente lo comparte Porque si te quito el caparazón Es muy fácil machacarte Es muy fácil machacarte Y tú me aplastas Te da igual por mi pelo Porque los vengo rastra Te recuerdas a la niebre Por un motivo sin pelo Si te quitas la E Eres un liebretero Un liebretero Arcano lo está haciendo En realidad es sin pelo El tío me dice Que soy un liebretero Tío, tú eres un rambero Un guionista del hormiguero Y que lo que no estoy aquí Dice, salta así Parece que salto por encima Y haya llevado casi Solo parar así No soy el maestro tortuga Soy son Goku oculto Nivel de Super Saiyajin Soy la tortuga Porque me encanta improvisar Y lentamente a mí me encanta pensar El cambio es la niebre Lo digo cuando rimo Porque me dice Está viniendo el asesino ¿Cómo? Está viniendo el asesino Sois la visión para hacer Y para reventarte La verdad que podría reventarte Corre igual de rápido Y tú lloras y no está el hiper Para votarte El hiper para votarte En realidad Que está pasando es arte Dice Yo voto Arcano Yo voto Arcano Hermano Has creado un monstruo Y se te ha ido de las manos ¿Cómo es? Le queda una No pasa nada Sin ser presa o pluma La verdad es que es así Me alegra que haya creado un posto Y que el cabrón Te haya inspirado en ti TIEMPO Turno por ahí Pásalo, salsas Ah, ah, ok Ah, 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 ah ¿Cómo es? Tres Una palabra TIEMPO No me dices nada genial Como lo que te mereciste tú De tu campeonato mundial La verdad, hermano Que tienes talento El Chucky parece que ha aprendido Cuando te dio el ejemplo Pero decirse nada Y decir que eres un necio Más vale que hablar Más vale más el silencio Por eso tú no me frenas Con el tema de fectenas Que no frenan Que te ponen la condena Soy el Arcano Voy de legal Para caer bien Te hago el lobo sexual Y eso es de pinta mona Decir que eres gay Para caer bien a los gays Eso es el de mala persona ¡Ey, ey, ey! Es que a mí me lamento Lo típico de hablar De que que vengo y te reviento Así que TIEMPO El nivel me lo explica Si eres un lobo Menos lobos Caperucita Te cuento que te inventas Para tu vida Pero la vida real aquí Es otra movida Todo va genial En la radio y en la tele Otros curran Trabajando de lo que pueden Levantándose pronto A levantar el país No pa' hacer un clic Decirte los mejores chis Sabéis que lo mejor Es ser el peor total Que siempre pensaré Que nunca dejé De ser real TIEMPO En la realidad A mí me flipa cerrado Que si me pides una palabra En realidad Yo me puedo callar Y te voy a decir Palabras que tu mente No puede asimilar ¡Ey, ey, ey! En un momento Arcano lo está haciendo Sabes que ahora represento ¿Qué pasa? Yo soy un coloso Se mete con los homosexuales Puto asqueroso Y dice que yo no me meta Vale Arcano improvisa Sabes, respeta Te metes con los gays Asqueroso Y dijo Arcano Dame un besito Que quiero ser más famoso Dices que te metes Con que yo lo defienda Tú eres una puta mierda Lo que tú haces No es lógico Intoxicas el mundo Con comportamientos tóxicos ¡10 segundos! ¿Y qué me estás diciendo? Que yo simplemente Tengo claro Lo que defiendo Claro que sí Esto es profundo Tú sigues hablando de polla Yo vengo a cambiar el mundo ¡Tiempo! ¡Ware, ware, ware, ware! ¡Ware, ware, ware, ware! ¡Ware, ware, ware, ware! ¡Ware, ware, ware, ware! Yo, en realidad Sabes que yo soy el futuro Te veo y en realidad Digo que soy duro ¿Sabes qué? Le doy por el culo Le dijo adiós su novia ¡Míralo su muero cabelludo! ¡Ay! Porque sabes Te dijo adiós Al que no está rapeando Me quita la voz ¿Por qué miras tan serio al suelo? Esta vez El niñazo viene Pa' pillar al abuelo ¡Díselo! Y lo meto en un momento Toda la gente Sabe que ahora mismo Represento ¿Qué pasa? Que no comprendes Venga, Iber, cuéntame ¿A qué causa tú defiendes? ¿Cómo quieres ser mejor? Que viene y me pone de mal humor Yo solo estoy aquí Para tener un mundo mejor Él va a defender los ideales De Gandía Short ¿Qué me estás contando? Hijo de puta Dime que me estás soltando Arcano te despieza Esta es la mejor forma De tener siempre Las rayas en su cabeza Diez segundos Así es como lo tienen ¿Has pillado? ¿O te ha quedado fuera brincao? Pero bueno ¿Cómo que sigo? Deja hablar de los gays Y vente atrás Si quieres algo conmigo Tiempo Lo primero Y yo no me he mentido Para el colectivo homosexual ¿Vale? Solo me... ¡Salté, pásalo! Ok Ah, 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 ah Ah, 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 ah No te pases de listo, niño Se lo damos en tres ¡Tres, dos, tres, dos! Hola, arcano No te pases de listo No hables de Mauricio Ni te hagas el visto Te dejo en un visto y no visto Digo que no te hagas el ser gay Solo para vender más discos A mí no me engañas A ellos tampoco Quizás si el jurado Se vuelve loco Las rimas preparadas Siguen estando en auge Por el juez que lo vota Y el público que lo aplaude Y esto me jode Sé que estoy arriba No es la percepción Ni la perceptiva La mía no está chapa No es la percepiva Bueno Te he dicho que me digas Y la palabra no que me comas los huevos ¡Aaah! Si ya te cuenta No lo has escuchado Te gusta lo mismo A ti te mola el sado Mi novia me dijo adiós Pero en una cara mola A la vez que me dijo adiós Su madre me dijo ¡Hola! Y yo le contesté Hola, hola cariño ¿Qué tal? ¿Estás hola? ¿Te gustan las historias? Hola, teta de Yola Leí tu Kamehame El momodra ¡Oh, mola! Y es todo tranquilo Arcano En el fondo te quiero Y eres el hermano Pero sabes que no te jode Maricona Que tu personaje Se ha comido a tu persona ¡Y empecéis! Ya sabéis Ronda deluxe Empiezas tú Ok Antes han puesto el tema gastronomía Por el tema de lo fanático De lo gordito que estaba antes Y ahora adelgazamos para ser mediático De gordo a delgado Hermanos Se ha quedado un clásico Yo juego con el valor Y tú con el balón gástico ¡Oh! Bueno, yo juego con el balón gástrico, lo hago con esmero. Tú juegas con el sentido de humor de tu peluquero. Esto es lo que quiero, ¿qué ha pasado? Me he quedado delgado, pero sigo siendo un peso pesado. Un peso pesado con distintas distribuciones, no un peso pesado, más bien un pesado de cojones. Puedes relagarte, hermano, que le pongo huevos. Tú eres mítico a lo Mayweather, yo creíto como MacGregor. Ay, como MacGregor, porque viene a hacer el tontito, porque solo le gusta pelearse y así hacerse el chulito. Que soy un pesado de cojones, ¿qué está pasando, chaval? Lo que hace tiempo dejó de tener peso es tu masa cerebral. Mi masa cerebral no pesa, se observa y se analiza. Soy la serpiente del Gryffindor que se escurridiza. Tú te puedes relajar, hermano, con una agilidad verbal. Ni mucho, ni poco, ni loco, te toco y te derroto para hacerlo total. Ni mucho, te derroto, te toco, te globo, te loco, amigo. Se pone a hacer esas putas mierdas que no tiene dentro nada de contenido. Y cuando te estoy viendo es para que me des la bienvenida. Qué bonito el tatu, como esta follada que se queda de por vida. Esta follada se queda de por vida. No puede ser un típico por barco a la deriva. Sabes que eres muy bueno, yo el mejor de la competición. Yo te voy a hacer un tatuaje en su culo de la madera de Japón. ¿Qué está pasando, chaval? Que me vienes únicamente para hablarme de follar, follar. ¿De verdad me quieres hablar eso del micrófono? Se equivocó de género, lo suyo es el regentor. Lo mío veo en el reggaeton, yo solo lo voy a joder. ¿Por qué no voy a hacer muy bien para subir el nivel? El Arcano nunca me va a poder vencer. Hago reggaeton y tu puta madre es mi mala mujer. Mi mala mujer. En realidad esto es crazy. Arcano rapea, le representa a crazy. Me pillo a los friendetics y los convierto en mis cuatro babies. En mis cuatro babies le entran ansias. Sabes que estoy rapeando, rompo la fascia. Este para sus palacias. Así yo cojo a tu grupo y lo convierto en la cadena de la King Cardassian. ¡Ay! De la King Cardassian. Te gusta el reggaeton, pues ni puta gracia. Le dejó su chica y no fue fácil. Ahora su conejito cual le llaman el Bad Bunny. Al Bad Bunny. Pero porque un conejito siquiera esté venidito. Sabes que lo complico. A mí me deja mi chica, yo lo admito. Prefiero que me deje mi novia, que me deje el respeto del hip hop. ¡Yeah! Pero ¿de quién he perdido el respeto? Que en realidad lo estamos haciendo quieto. Pero bueno, sabes que yo represento. Su pelo, su novia, su grupo, le dejaron hace tiempo. ¡Ay! De regalos ya hace tiempo, cabrón. No vas a decir nada y menos que salga del corazón. Sabes por qué soy diferente y tengo más efecto en los bolos. Porque todo lo que tengo me lo he ganado yo solo. ¡Ay! Me lo he ganado yo solo. Que simplemente has visto cómo lo controlo. Lo siento, Arcano es el líder. Yo me lo he ganado porque no es un juez. El cabrón es mi cheerleader. ¡Yeah! Estoy cheerleader, pero porque soy el as. Una cheerleader porque viene y le baila por detrás. Es como Puigdemont del Brota. Voy a reventar al Iber y cuando llega el momento, el gilipollas se acojona. ¡Ay! Que dice que se acojona. Que simplemente Arcano lo está haciendo. No perdona. Que habla de Puigdemont, es el plan. Voy a dilatar tu ano más que el tiempo del conflicto catalán. ¿El tiempo del conflicto catalán? Pues perfecto. No separaré su clario del resto de su cuerpo. ¿Sabes por qué? Ahora mismo me expreso. Tu personaje ha muerto y tu imagen caerá por su propio peso. Dice que mi personaje ha muerto, pero he sacado un disco. Tengo una gira de conciertos. La gente que me sigue en realidad es el plan. A mí me siguen por mi rap. A ti por su puto Instagram. A mí por mi Instagram. Pero ¿sabes por qué, chicas? Porque hago cosas reales y se identifican. Porque la gente me quiere y comandica. No es más rico el que más tiene, gilipollas. Sino el que menos necesita. Última. ¿Quién necesita redes sociales? Esa es tu forma. Arcano lo sabe. Que siga con Instagram y buscándose una novia. Porque teniendo Instagram va a ser la única forma de hacer historia. 10, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. A este cemento Cuantas polladas tienen que caer contento Para saber y ver que ya se acabó tu tiempo Para que ya se acabó tu cuento Mira que desafío Cuando dejan de decir gilipollete se empieza el río No es lo mismo hablar sin ti Sin ti que sería lo mismo Que yo y mi yo y mi yo Y tu puto egoísmo Dice mi puto egoísmo Un chaval que únicamente en realidad se quiera a sí mismo Sabes cuando me despierto Busco lo mundial El solo mira su cinturón de campeón internacional El campeón internacional Pero no brilla, no chilla Vas a cortarte con la cuchilla Hermano eres una partilla No tengo cinturón Porque hoy llevo un cordón de mis zapatillas Llevo un cordón de sus zapatillas En realidad Arcano está improvisando Lo pilla Pero bueno Arcano tiene la mierda Usa ese puto cordón Para suicidarse el solo en su celda El solo en su celda Pero no me corresponde Mi cerebro está alegre Mi corazón está en orden ¿Sabes por qué tengo razón? Porque cuanto más llenas tu bolsillo Más se vacía tu corazón ¡Eh, eh, eh, eh! Se vacía mi corazón Arcano lo está haciendo Siempre lo hace con razón Mi corazón está en orden ¿Te vale? Tu corazón está en orden Están en desorden Tus valores morales Me parece perfecto Pero sabéis que al infarto Con todos mis cojones Hoy me tienes harto Te vas para tu tarto Tu corazón es muy grande Y así tienes más probabilidades de infarto Tengo probabilidades de infarto En realidad sabes que lo mando en su cuarto Y me jamás me podría ganar Dice que está harto Y no me gana ni al dar todo su potencial No un potencial con diferencia Solo lo hago a la máxima potencia Es un chiste Es como la red por nada Lúmero negativo Pero porque conmigo amigo no existe Pero bueno que ha pasado hermano Que simplemente dice la rima No lo ha gritado Dice que es un chiste Te cuento un chiste hermano Esto llega a Iberi Y le saca a replicar Kano Y luego le gana Porque quiero Ni porque la sangre se derrama Pero me gana en un freestyle Él es un Uruhai Me da grabada La puta aspirada De este samurái Pero lo que está diciendo De este samurái Difícil es un samurái Porque se hace el arakiri Dice que no le gano A grandes dosis Es lo único que me gana Es haciendo competiciones de crossfit El crossfit lo tiene jodido Yo me hago el arakiri Pero tú estás detrás de mi amigo Es un momento Fujitsu El arakiri le da más vueltas Que una patada De Yoshimitsu De Yoshimitsu el difícil Arkano improvisa Lo hace en crisis Pero bueno Arkano es el freestyle El momento Fujitsu Te voy a condicionar Que te den aire Que me den aire Pero porque mi rap es el ácido El mejor apelo del puto cantábrico El final más plástico Eres como un globo Se sube Pero si le pincho Le bajo muy rápido ¡Bien! ¡Bum! Lo tenéis Tres Dos Uno ¡Bien! ¡Bien!